Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Spring Boot donde en esta ocasión vamos a hacer una conexión a una base de datos con MySQL pero utilizando Spring Data para ello vamos a utilizar una copia de nuestro proyecto anterior vamos a dar un clic derecho sobre este que se llama Hola Mundo con Timelift vamos a dar botón derecho, Copy y vamos a cambiar este nombre y vamos a ponerle Hola Mundo usando Spring Data Spring Data ¿de acuerdo? y este vamos a colocarlo aquí en nuestra carpeta de conexión a Spring Data ¿ok? ahí, listo vamos a darle Copy ¿de acuerdo? y ya tenemos los dos vamos a cerrar uno de ellos vamos a ver este que es el anterior vamos a darle botón derecho y vamos a darle Close y solamente vamos a acabar con este que acabamos de crear que es este perdón este que dice conexión Spring Data ¿de acuerdo? vamos a cambiarle también el nombre a este a renombrarlo vamos a ver aquí Rename y vamos a cambiar y vamos a cambiarle el nombre para que diga Hola Mundo con Spring Data vamos a cambiar también el Artifact ID vamos a ponerle el mismo nombre Spring Data damos OK listo ya lo creamos lo que vamos a hacer ahora es poder mostrar los objetos que desplegábamos manualmente aquí estos ahora lo que vamos a hacer es traerlos directamente de nuestra base de datos por eso lo vamos a hacer de esta manera con Spring Data para ello tendremos que ajustar algunas cosas y nos vamos aquí en Project Files y vamos a modificar nuestro archivo POM aquí en nuestro archivo POM vamos a instalar algunas dependencias ya vemos que tenemos aquí algunas pero nos faltan las que vamos a utilizar para utilizar este ejemplo que vamos a utilizar a realizar perdón podemos hacerlo de dos maneras podemos agregarlas de manera manual o podemos agregarla mediante el wizard que nos da lo que es Spring Boot para ello vamos a dar botón derecho después insertar código o insert code y aquí donde dice Spring Boot Dependence o dependencias esperemos que lo abra y nos vamos a buscar la pestaña que diga SQL vamos para abajo aquí está SQL y aquí vamos a seleccionar únicamente dos que es esta Spring Data JPA y vamos a palomear también la que diga MySQL Driver estas dos de hecho hay una que es esta HD2 Database que esta nos sirve para hacer pruebas pero en el caso nosotros ya vamos a utilizar proyectos reales ¿de acuerdo? como si estuviéramos ya elaborando en alguna empresa o de manera personal de manera independiente ¿de acuerdo? vamos a dar OK y aquí ya vemos que ya nos apareció dependencia de MySQL Connector Java y Springboard Starter Java y Springboard Starter Java JPA ¿de acuerdo? podemos reubicar esta más arriba para que quede donde está la de Lombok vamos a buscar la de Lombok ¿dónde está la de Lombok? aquí está Lombok vamos a ponerla justamente aquí después de listo lo único que sería darle formato damos botón derecho Format ya con eso nos lo acomodó y para que descargue las librerías vamos a darle botón derecho y le vamos a dar Clean and Build ¿de acuerdo? para que empiece la descarga de las librerías aquí se empieza a conectar voy a ponerle pausa al video para que no se nos haga tan extenso bien ya concluyó descargar lo que son las librerías y vemos que aquí nos marca un error este error es porque como ya tenemos descargada la dependencia de Spring Data trata de hacer una conexión o toma en cuenta que ya tenemos la conexión pero como aún no la tenemos por eso está marcando un error pero es lo que vamos a hacer ahorita apenas vamos a configurarla más adelante bueno es lo que sigue para poderlo hacer estaba buscando donde nos dice eso pero no lo encuentro pero eso es lo que se refiere de que no no está determinada o no está configurada la conexión aquí dice que no está conectada la configuración a la base de datos por eso es lo que vamos a hacer para configurarla y no nos marque ese error y no nos marque ese error tendríamos que irnos aquí dentro de nuestro proyecto después a other sources damos un clic aquí y abrimos default packages y damos doble clic aquí sobre application properties aquí vamos a ir quitando estas que ya tenemos deshabilitadas porque por default ya está configurado el puerto 8080 vamos a dejar esto de la hora para que quede el formato de la hora el banner lo vamos a dejar así inhabilitado y vamos a quitar este índice con el mensaje que habíamos utilizado previamente ¿de acuerdo? para agregar lo siguiente vamos a poner spring .datasource .url es igual a jdbc dos puntos mysql dos puntos dos diagonales después ponemos el nombre del servidor en este caso como es local vamos a poner localhost diagonal el nombre de nuestra base de datos y nuestra base de datos recuerden que se llama test ponemos un paréntesis y vamos a poner el siguiente parámetro use perdón use ssl igual a false vamos a poner un ampersand para que también nos tome en cuenta este parámetro que es server server timezone es igual a utc y otro parámetro más que es que es allow public aquí para que nos permita utilizar la llave pública retrieval es igual a true ahora tenemos que agregar también lo siguiente sprint punto data data source punto username y recuerden que el username que pusimos es root con t al final después vamos a poner el password para poder accesar accesar data source punto password recuerden que pusimos admin en minúscula después vamos a poner igual sprint data source punto y vamos a colocar el nombre del controlador que va a ser uso de esta clase class name es igual a com punto mysql mysql punto cj punto jdbc punto driver después vamos a poner spring punto jpa para configurar lo que es el dialecto que va a utilizar para la plataforma que se va a utilizar platform 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 es igual a org punto hibernate punto dialect punto mysql en el caso que estemos utilizando mysql 8 que es la versión que nosotros descargamos y que vamos a utilizar si ustedes tienen una anterior o una posterior tendríamos que ver cual sería la que corresponde vamos a dar enter de continuar déjenme agrego aquí un comentario para saber que es lo que agregamos aquí vamos a poner conexión conexión a mysql mysql y con esto ya sería suficiente para realizar la conexión a mysql pero si queremos que muestre los mensajes vía sql en una consola vamos a ponerlo el siguiente código vamos a poner mensajes sql vamos a poner spring punto jpa punto properties properties punto hibernate punto forma diagonal sql esto es para que traigan un formato sql de acuerdo y para que nos lo vaya mostrando en consola y ir viendo lo que está haciendo esa como les decía es para que nos lo haya formateado aquí me faltó una t por eso ya se lo agregué vamos a poner spring punto level punto org punto hibernate punto sql y esto es para que nos lo vaya mostrando en pantalla simplemente es como les decía esto es para que lo pongan en un formato y esto es para que lo vaya mostrando en pantalla y perdón aquí no es spring aquí es logging después logging punto level punto org punto hibernate hibernate punto type punto descriptor punto sql punto basic basic binder es igual a trace entonces que nos muestre los parámetros normalmente cuando habilitamos los parámetros debemos deshabilitar esta opción para que no lo muestre formateado de lo contrario no lo va a mostrar como debe ser pero en esta ocasión lo vamos a dejar así para ver como se nos va acoplando y vayan conociendo como lo va a ir mostrando aquí esta consulta bien con esto sería todo por esta parte de application properties hasta aquí dejo este video para no hacerlo tan extenso lo siguiente vamos a ir modificando está dividido en algunos videos esta sección de como crear esta conexión con spring data por lo que hasta aquí dejo el video espero les haya gustado si fue así por favor denle me gusta y nos vemos en el siguiente video que estén bien hasta luego y nos vemos en el próximo video Gracias.